El día de hoy vamos a hablar en el santoral de Santa Ángela de Merici, nació en Desensano de Garda en Italia, a los 10 años quedó huérfana por lo que ella y sus hermanos fueron criados por sus tíos quienes querían casarla pronto, sin embargo, Ángela tenía una visión clara de su vocación religiosa, por lo que pidió ingresar a la tercera orden de San Francisco de Asís, a los 13 años se hace terciaria franciscana, o sea, se hace monja franciscana y comienza una vida de total austeridad, en ocasiones alimentándose solamente de panes y vegetales, hoy que está de moda ya alimentarse de panes y vegetales, bueno, en ese momento no, pero en 1524 parte esta mujer a Jerusalén con varios peregrinos, durante la travesía sufre de una momentánea ceguera y en Tierra Santa debe de ser guiada por sus compañeros, no obstante, al regreso de su estancia, Ángela sana, sana repentinamente, en el año de 1525 fue a Roma y se encontró con el que era papa en ese entonces, que era el papa Clemente, el papa Clemente, el que era Clemente 5, 6, 7, Clemente 7, a quien le revela que tuvo esta visión, donde doncellas ascendían al cielo en una escalera de luz, esto le inspiró a formar un noviciado informal de mujeres que quisieran consagrarse en el camino del Señor, de esta manera el Santo Padre le otorga el permiso para formar su comunidad, Ángela se sentía una gran devoción por Santa Úrsula, mártir del siglo IV, la convertirá en la patrona de su fundación y en 1535 las 28 primeras jóvenes en registro dan vida a la compañía de Santa Úrsula, la orden se dedicó a la educación religiosa de niñas, especialmente de niñas pobres y al cuidado de los enfermos, las ursulinas fueron reconocidas después por el papa Pablo III en el año de 1544 y se organizaron como congregación en el año de 1565, Ángela falleció el 27 de enero de 1540, justamente un día como hoy y fue canonizada el 27 de mayo de 1807 por el entonces papa Pío VII.